Lo que el doctor Rubinian hace, y como él dijo, lo he hecho desde hace muchos años. Hemos venido aquí durante años en política, sin política y gobierno sin gobierno. Porque estas son las actividades que toda una sociedad y las instituciones deben de apoyar. En cuanto al tema oncológico, inmediatamente el doctor Rubinian nos hizo limitación por el conflicto de nuestra presencia. Hay verdaderamente una ausencia, y nosotros estamos trabajando en ello, de una verdadera red oncológica en todo el país. Así como también falta una red de traumas en todo el país. Así como falta también una red, completar una red para la semonialisis en toda la República Unida. Y en nuestra planificación en el sector salud, que hoy tenemos una reunión del gabinete de salud, siempre hablamos de cómo vamos a ir trabajando en esas áreas. Si estamos trabajando en la red de traumas, estamos abriendo dos unidades de traumas afán, una en el sur, que otra. Este proceso de licitación, que estará en el hospital denominado Taiwán, en Paso, y otro en Villa Vázquez, también en la carretera de la línea de la Toro Baila, y otro que está previsto para el presupuesto el próximo año. En el Nuestro Señor de la Altagracia, de la provincia de Europa. En hemodiálisis, tenemos hepatitis, me parece, Daniel, en 10 hemodiálisis de este año. Y también, creo que una cantidad de 11 nuevas áreas de oncología, pero para tratamiento menor, para seguimiento menor, en diferentes hospitales del país. Y ya abrimos uno, Nuestra Señora de la Altagracia, en mi web, y seguiremos también abriendo más unidades de este tema.